Bueno, cuesto está hermoso. Cuesto es hermoso. Está belísimo. Mole. Entonces, primero son los vegetales que no se doren, pero que se cocinen bien. Que se cocinen. Después la carne que sí se dore. Sí. Y después viene el tomate que se mezcle. Perfecto. Bueno, ¿está para el vino o todavía no? Vino blanco, por favor. Ahora, desde aquel puesto, Ana, soy Juanita. ¿Cómo huele? Huele guarda. A ver, guarda. Guarda. Opa. Está espectacular. Espectacular. Una hojita de laurel. Sí. Ahí cada uno. ¿Es la botella de vino? No, no, no. ¿Es botella abierta, botella muerta? No, cosí. 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 Esta la tomo yo después. Sí. ¿A qué digo? Ah, los dos. Bueno, muy bien. Vamos a hacer fideos. Vamos, vamos a hacer fideos porque ya te pones energizó. Yo voy dando vuelta la manivela y poniendo la masa por la extrusora, por el... Vos seguís a tuyo. Vos seguís a tuyo. Sí, dale, dale. Sí, dale usted. Tenés cuidado que hasta ocho puede llegar. Sí, sí. Ah, mirá cómo corta. Me dio miedo con el cuchillo, la tana. Mamá mía. Brava. Y ahí van saliendo los fideos. Están espectaculares. ¿Se cocinan fácil estos? Eh, sí, diez minutos ponerle. Se cocinan bastante. ¿Los vas poniendo sobre un paño para que lloree? Lo ponemos en un paño para que lloree y si quedan bien secos, están bien hechos y poder guardarlos. Se pueden guardar en una lata. Sí, en un frasco hermético, en una lata. ¿Qué pasó acá? Acá cortó mal porque la estoy poniendo nerviosa. Por tanto, no le respires en la nuca. No, por eso digo, la estoy poniendo nerviosa. Está prendiendo. Dale, Ana. Ahora sí. Muy bien, Ana. ¿Cómo corta el fideo, Ana? ¿Cómo corta el fideo? Tiene una habilidad innata. ¿Inata? Eso se hereda. ¿Ana, sos casada vos? No. ¿No? ¿No? ¡Se han formado! ¡Ios son el gondolieri! ¡Ana, corta el maccherón! ¡Ana! ¡Y los doy! Chicos, están de más. Vámonos. Andeamos, andeamos. Vamos. Ana, cortame el fideo con... Espera, espera, espera. Ah, ¿le falta masa? Mirá cómo me cuida Ana, ¿eh? Mira, te explico. Sí, a ver cómo se abre la manija. A ver. Espera, no, no. Sí. Muy bien. Ana, no te enamores de mí. Sí, no, no. Esto me parece que está tomando un pinte que no me gusta. No te enamores de mí. Enseñame a agarrar la manijuela. El dedito acá. Y tú, caballero, solo soy. ¡Bravo! Creo que suspendemos acá, ¿eh? Ahora la parte más importante. A ver cómo está la salsa. ¿Cómo está? A ver, guardiamos, guardiamos. Ah, qué boquita. Mi abuela me decía que no. No, no. Así me hacía. Me hacía, pero así me pateaba también. Ahí me hacía. Muy rica, Pérez, claro. ¡Ay, me comió los dedos! ¡Mini, me comió los dedos! ¿Qué importancia? Me comió... ¿Vamos a comer la papa? Acá me agritió. Ahora arreglate, me dijo. Ahora arreglate. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo quedó la salsa bolognesa? ¿Qué rica? Sí. Déjame hacer algo. Ah, así. Así. Esto parece una brusqueta bolognesa. Bolognesa. Ahí está. ¿Eh? Mirá. Esto quema. Mirá. ¡Mmm! Huelalo allá en casa. Mírenlo. ¿Eh? Mírenlo. Huélalo. Está riquísimo. Y ahora disfrútelo. No, no. Tranquila, ¿eh? No, no. Tranquila. Yo romperé tus fotos. Bueno, Enrique, ¿cómo está esta pasta? Está bien. Está bien. Qué ruidito, ¿no? Qué ruido, casi. ¿Eh? Ese tiene olor. Una nueva pasta fresca. Es impresionante. Permiso, permiso, permiso. Pará, pará. Uy, ¿cómo le gustan los fideos a esta mujer? Está bien así. Los italianos son celosos. A ver, el abuelo, el papá de las... Sí, qué sé yo. Que parezco una chideña. Que parezco un accidente, sí. ¿Era así? Sí, era una cosa. ¿Y Anita tuvo problemas de chica? Ana. No. No, no, no. ¿Qué va a tener problemas? Ana, nunca. No problemas. Ana fue la mimada. Ana fue la mimada. Digo, si daba problemas en la casa. Sí, bueno. Ah, sí. Eso sí. Dio muchos problemas. Dio muchos problemas. Dejo cada candidato. ¿Cuántos eran? ¿Uno semanal? ¿Cómo era esto? No, no, ella era bimestral. Bimestral cambiaba. Bueno, era una alumna aplicada. Sí, ella... Bueno. Y a veces quería llevar los deberes a casa. ¡Apa! Ah, no, no, esa no. Vamos con todos los útiles para afuera. Uy, yo la voy con esto. ¿Cómo es esto, entonces? Enrique, ¿cómo se lleva? En el manual. Sí, en un mantel. Esto es para que no se pegoteen, se secan. Si solean bien, 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 las podés guardar como pastas. Para los que dicen que se pegotea el fideo, miren lo que es. ¡Wow! Acá no hay ningún pegote, nada. No hay harina, no hay nada. Para eso la masa... Y es harina, huevo y nada más. Harina y huevo. Y dura la masa dura. Sí, sí, sí. ¿Cocción? ¿Agua hirviendo con sal? Agua hirviendo con sal. Bien, ¿cómo se hace esto? No hay aceite, sin nada. Como que vieron que no se pega. Ahí está. Esto es la cena. Y pasamos ahora a ponerlos en la olla. Bueno, ahí depende de la cantidad de agua que tenés, si se fría más, menos. Claro, tenemos bastante agua, pero igual vamos a tardar alrededor de 10 minutos. 10 minutos, una vez que está seco. Esto sí o sí los cocinás al dente, porque si no el agujerito se aplasta y la salsa no puede entrar. Queda el agujerito, entra la salsa y todos estamos contentos. Bueno, esperamos los 10 minutos. ¿Conocenlos? ¿Quépe? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Quépe árabe? Su vecino. ¿Qué tiene en su casa? Exactamente. Me va a enseñar a hacer quepe crudo, quepe al horno, quepe frito, con todos los secretos. Así que yo voy a ir un ratito, grítame en cuanto esté la salsa, porque vengo un grito y vengo a comer acá. Listo, le mando un saludo. Chau, chau. Chau, chau. Te amo. ¿Cómo está esto, chicos? Está a punto. ¿Está a punto? Yo te doy fideos. Ahí está. No, no, está bien. Un poco bastante, un poco bastante. Bueno, ahí está. A comerla. Ahí está. Aceite. Un poquito de aceite. Un chorrito de oliva. Un buen aceite de oliva. Y buena cantidad que esta pasta, esta sal. La pasta está espectacular, pero la salsa acompaña esto. La verdad, ¿el promazgo va a la mesa? ¿Va a la mesa? Permiso. ¿Para vos? Sí, puede ir a la mesa. Puede ir a la mesa. ¿Por qué no? No, pregunto. ¿Se lo ponen antes o en la mesa cada uno a gusto y piaché? No quiero. Ah, por eso. A mí no me gusta, por ejemplo. A vos no te gusta comer. Bueno. Hay uno que me gusta el queso aparte. ¿Vamos a comer la papa? Bueno. Bueno, chicos. Vamos a comer. Vamos a probar. A manchare. A manchare. A ver. Vamos. Muy bien. Muchas gracias. Vamos al contrario. Vamos a probar. Vamos a probar. ¿Cómo está esto? Hecho por dos manos italianas. Sí, sí. A ver. A ver. A ver, a ver. Qué más que no te cuento esto. Es grulla. No sé si grulla. No, ma, grulla, pero. Eh, pero está muy, muy bueno. Yo me quedo disfrutando acá de esta pasta italiana. La vera, la fata en casa, la pasta. Te ayusta con la boloniesa. Vos seguís disfrutando mucho, mucho de overa.